El hermano, el hermano estaba enseñando cosas para acoger tu salvación, ¿verdad? So, ¿tú tienes preguntas? So, Dios te ha ayudado para estar en este sitio hoy, para enseñarte la verdadera palabra de Dios y cómo amarlo, acuerda de la Biblia, ¿entiendes? Porque tú dices que tú amas a Dios, ¿verdad? Yo sé que el hermano, lo trae la escritura, la escritura es el primer Juan 5 y 3, porque esto es bien importante, ¿entiendes? Porque tú tienes que enseñar a Dios y a Jesucristo que tú lo amas. Y lo tienes que hacer por acción, no por palabras, no por fe, no por palabras, por acción. Porque si yo tengo una esposa, ¿verdad? Y le digo, mira, esposa, yo te amo, y le doy un cantazo en la cabeza, ¿eso está enseñando amor? No, pero si yo le doy flores y chocolate y digo, mira, mami, te amo, eso está enseñando, es la acción que le estoy enseñando que yo le amo a ella, ¿verdad? Lo mismo con Dios, nosotros tenemos que enseñarle en la acción, hablando y diciendo que tenemos fe, eso es lo que Él dice. Y te voy a enseñar algo, enséñame esto primero. El libro de primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios, ¿ok? Este es como enseñamos a Dios que nosotros ama. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Viste eso? El mandamiento no son gravosos. Dame, este, Santiago, dos. Porque fe solo no lo puede ser, tenemos que hacer obras para enseñarle, porque eso es lo que dijo Juan. Esto es el testimento viejo, ¿verdad? Estamos hablando del primer Juan, dice que si tú amas a Dios, va a guardar los mandamientos de Él, y no son gravosos. Entonces, cuando lo decimos a las mujeres nosotros, es que mira, usted no puede tener pantalones, se tiene que poner falda. ¿Entienden? Porque dice Dios en la Biblia. ¡Así! Puede tener falda. Eso no debe ser gravoso. Pero lo que pasa es, las mujeres miran a eso y dicen, no, hace muy frío, o ahora estamos en el Nuevo Testamento, y estamos limpiados en el sangre de Jesucristo. Pero eso dice que nada ha cambiado en la Biblia. La única cosa que cambió es la ley de sacrificiando, ¿entienden? De sacrificio. Eso es lo único que cambió. ¿Por qué? Porque Cristo vino para sacrificiando para nosotros, ¿verdad? Era el último sacrificio. Para nosotros. Lees. Do y faith without works is dead. La cruz en nosotros, todos los pecados de nosotros. Por eso es que nos perdona en todos los pecados que hemos cometido. ¿Qué quiere decirlo otra vez, hermano? Ok, so mira esto. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. ¿Viste eso? Vilo otra vez más. Pero ser hacedores de la palabra. Tienen que ser hacedores. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que hacer acción. ¿Entienden? Y no tan solamente oidores. Y no solamente oidores. Las personas que dicen que tenemos más que tener fe. Porque eso es lo que dice la Biblia. 2 y 18. Pero mira, tú tienes que primero coger tu salvación. ¿Entiendes? Primero tienes que saber tú, tienes que coger tu salvación. Tienes que entender cómo tu salvación tú lo puedes coger. Porque la salvación es tuyo. Pero tú lo tienes que obtener. Acuérdate de la Biblia. Entonces puedes enseñar a los otros cómo hacerlo. Con tu ejemplo. ¿Entiendes? Mira esto. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe. Porque tú es lo que tú dijiste, ¿verdad? Yo tengo fe. Ok, eso mira. Y yo tengo obras. Y otro va a ser que yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Entiendes? Yo voy a saber si tú tienes fe por las obras que tú haces a Dios. ¿Qué son esas obras? Los mandamientos de Dios. Lea. El libro de Santiago, capítulo 2, verso 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Lea. Más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Viste eso. Que la fe sin obras es muerta. Porque necesitan las dos. Dame Apocalipsis, capítulo 14 y 12. Porque eso es lo que tenemos que entender, que es no más que la fe sola, no es más que las obras solas, son los dos. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Viste eso? Tienes que guardar los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo, que Él nos va a morir para los pecados de nosotros. ¿Entiendes? Porque ahora tenemos misericordia, ¿verdad? Para arrepentir, para venir para atrás, para guardar los mandamientos. Dame 1 Corintios 1 y 17 para enseñar algo. Porque lo que están enseñando hoy los pastores, las iglesias, la televisión, el mundo, lo están enseñando que no tiene que ser obras. Que eso está destruido. Pero eso es lo que dice Dios cuando tú lees. Las obras, los mandamientos todavía están aquí y lo tenemos que ser. Pues, ¿cómo lo vas a enseñar que tú lo amas? ¿Tú crees que todo el mundo va para el cielo? ¿Que tú crees que todo el mundo va a acoger el reino de Dios? No. Van a ser algunos que van para el fuego y algunos que van a obtener el reino de Dios. En el libro de 1 Corintios, capítulo 1, verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Nosotros estamos mandados de Dios, de Cristo, para predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que tú eres de la nación de Israel. Que tú eres de las doce tribus de Israel. ¿Entiendes? Lo que se llaman negros, lo que se llaman hispanos, lo que se llaman americanos nativos. Son las mismas personas, somos familias. La misma sangre. Pero no sabemos eso porque el mundo lo tiene confundado. El mundo lo tiene nosotros contra nosotros. Hispano contra negro. Negro contra hispano, pero estamos viviendo en los mismos barrios, ¿verdad? Estamos abajo en los mismos maldiciones. ¿Entiendes? Somos las mismas genas. Lee. No con sabiduría de palabras, para que no se haga para la cruz de Cristo. No con sabiduría de palabras, está donde las palabras de hombres, ¿verdad? Dame, aguanta eso y dame capítulo 2 y 15. Capítulo 2 y 15. Porque esto está hablando de la sabiduría del mundo. Porque el mundo dice que puede ser, puede ser un, este, puede dar honra a Dios, puede ser un, ¿cómo se dice? Prayer. Oración. Puede dar una oración de pecadores y te estás salvado. Que es así de fácil. No, no es así de fácil. Tú no vas a hacer una oración de pecador y vas para el club el mismo día, el mismo noche. ¿Entiendes? Así no es como, este, trabaja Dios. Lo que hace bueno lo dañe. Right. So, lo que estamos diciendo, la sabiduría del hombre. No es que tenemos que estar, este, siguiendo. Es la sabiduría de esta Biblia, ¿verdad? El libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Porque lo que estamos predicando ahora, y estamos diciendo que Dios no es, este, Cristo no es un hombre blanco. A algunas personas, eso es locura. Cuando miran a nosotros aquí, los profetas, en por puro, los miras como locura, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que mujeres tienen que tener falta, como locura. ¿Entiendes? Cuando traemos los mandamientos de Dios, así es que nos miran, como si estamos locos. Pero pueden saber que nosotros pueden ver que nosotros estamos leyendo de la Biblia. No son las palabras de nosotros. Así es. Usamos las palabras de Dios. Esas son las palabras que usamos. Lee. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pero a los que se quieren salvar, como tú, hermano, que tú paraste, tú estás, este, oyendo, este es tu chance, para arrepentir, ¿entiendes? Este es tu chance para, este, cambiarte. Porque la única manera que tú puedes cambiar es por esta Biblia. Aguanta esto y dame el Salmo 19 y 7. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo tú vas a cambiar? Tú dices que tú vas a cambiar. ¿Cómo tú sabes cómo vas a cambiar? ¿Quién te va a dar la instrucción para cambiarte? La Biblia, ¿verdad? Por eso es que tenemos que guardar esto. No la mente de nosotros. No lo que dice el hombre. Si lo dice el hombre y no viene de esta Biblia, pues no, pues no, no, no debe oír. Lee. El libro de Salmos, capítulo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Viste eso? La ley de Jehová es perfecta. Que convierte el alma. Que convierte el alma. Si tú quieres cambiar, tienes que guardar los mandamientos de Dios. Tienes que tener fe en Cristo, pero lo tienes que hacer. Fe solo no te va a dar la salvación. Por eso tenemos que tener esta pregunta. ¿Cómo puedo coger el reino de Dios? ¿Cómo puedo llegar al cielo? Estas son, este, preguntas bien importantes. Es bien importante saber de qué nación tú vienes en esta Biblia. Porque en el principio, en Génesis, dice que Dios creó 18 naciones. Porque en Génesis es el principio del mundo, el principio del hombre, del varón, el principio de todo, el principio de las naciones. Y Dios creó 18 naciones, hermanos. Pero uno de esos naciones, él cogió para él. ¿Entiendes, hermanos? Él cogió una nación para él y le dio esta Biblia. Dame el deuteronomio, ¿cuál? Deuteronomio 6 y 7, 7 y 6. Para enseñar qué nación él cogió. ¿Entiendes? Porque todas las naciones de esta Biblia no son iguales. Todos no son hijos de Dios. Los hijos de Dios son las personas en esta cosa aquí, en este letero. El libro de autononomio. Dile otra vez más. Ok, pues mira, oye esto, hermanos. Porque lo que le estamos diciendo es que tú eres de la nación de Israel. Que tú eres, puertorriqueña. Se llama puertorriqueña. Porque tú sabes que tú eres del tribo de Israel. La nación de Israel. Y eso es bien importante. ¿Sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque Dios te tiene promesas para ti. Dios tiene gloria para ti. El cielo es para ti, pero tú lo tienes que coger con acción. Eso es lo que estamos enseñando. Eso es lo que estamos enseñando. Que Dios acogió una nación para él. Bien especial. Y eso es lo que vamos a leer ahora. El libro de autononomio, capítulo 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Más que todos los pueblos, todas las naciones que están sobre la tierra. Están en este mundo. Ustedes son especiales. Ustedes deben estar arriba de todos. Pero estamos aquí abajo. Estamos abajo de todos. ¿Por qué? Porque no estamos guardando lo que dice Dios. Solo castigaron a nosotros. Los ponieron maldiciones a nosotros. Dame tu término 28 y 15. Eso fue lo que le pasó a la gente de nosotros. Entonces, éramos gente de reyes y princesas. Pastores de este mundo. Pero ahora estamos debajo de todo. Lee. El libro de Autonomio, capítulo 28, verso 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Que para procurar cumplir todos sus mandamientos. Se lo dice, si ustedes no oyen la voz de Dios. Y a cumplir todos los mandamientos de Él. ¿Qué lo iba a pasar? Y sus estatutos. Que yo te intimo hoy. Que vendrán sobre ti. Todas estas maldiciones. Que van a llegar todas estas maldiciones. Y te alcanzarán. Y te alcanzarán. Como el huracán. ¿Tú crees que eso era natural? No. Eso era Dios enseñándote algo. Castigando a Puerto Rico. Porque ustedes son los hijos de él. Dame Isaías 29 y 6. Eso era que pasó. Estamos abajo de las maldiciones. Pero es que nosotros estamos poniéndonos cómodos en este mundo. Cómodos en este mundo. Creímos que podemos salvar nosotros mismos. ¿Qué Dios nos van a hacer? Nos van a castigar. Le. El libro de Isaías capítulo 29. Verso 6. Por Jehová de los ejércitos. Serás visitada. Con truenos. Con terremotos. Y con gran ruido. Con torbellino. Y tempestad. Y llama de fuego. ¿Viste eso? Que lo vamos a llegar con tempestad. Soy huracán. ¿Qué? Eso era Dios visitando a Puerto Rico. Diciendo, mira, esta es tu chance. Esta es tu chance para convertirse. Para desventar. Diciendo, mira, esta es la Biblia de Nathanael de Israel United in Christ. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Estén up a date con nuestros nuevos eventos, música y lecciones de clase. Estén up a date con nosotros. Estén up a date con nuestros nuevos eventos, música y lecciones de clase. Para más información, visite www.israelunite.org.